Con la presentación de Kika Edgar y Los Panchos, se inauguró la segunda rehabilitación del Teatro Silao de la Victoria. A más de una década de la adquisición del inmueble en la zona centro de la ciudad, que por muchos años fue el Cinemontes y hoy se ha convertido en teatro, volvió a abrir sus puertas para hacer el recinto de recepción de eventos más importante para la población. El espectáculo inició con la pieza musical Contigo, la cual avivó los ánimos del público en un evento con lleno total y como parte del Solo Boleros Tour. Tus besos se llenaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi divina boca, las sombras más felices de mi amor fueron contigo. Durante más de una hora, se combinaron las voces y las guitarras para dar paso a sonidos de los ayeres con la interpretación de Boleros de Reconocimiento Internacional. La apertura que a lo mejor ustedes pueden ver la diferencia de esa primera etapa, en donde hoy aparecen detalles insignificantes, como esta alfombra, como los camerinos que tenemos en la parte de atrás, que esos camerinos ya nos permiten tener eventos como el que vamos a tener el día de hoy, que vamos a presenciar el día de hoy. Este segundo piso, el segundo nivel, que no estaba terminado y que hoy lo vemos abarrotado allá arriba. La verdad es que este evento, pues quisimos hacer algo diferente. Y yo siempre he dicho que el honor a que el honor merece y quiero decirles que en esta ocasión quisimos darle un toque muy especial al teatro. ¿Por qué? Porque hay que generar trascendencia, hay que generar una huella muy profunda y esa huella muy profunda la han dado las reinas de ese día. El alcalde Carlos García Villaseñor destacó que se trata de un espacio que albergará grandes eventos. Como Cinemontes comenzó actividades en el año 1959 como un sitio emblemático y punto de reunión de la ciudad y cerró sus puertas a mediados de la década de 1980 frente a una huelga de trabajadores. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.